Resumen de los premios Oscar 2016 Oh, que guapos somos Oh, sientan envidia Somos ricos y famosos Tomen fotos, no toques No toques Chris Rocks Negros, 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 negros Mejor diseño Ganador Mad Max Mejor maquillaje Mad Max Chris Rocks Negros, 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 negros Mejor sonido Mad Max Mejor edición de sonido Mad Max Ahora canta Sam Smith Oh, por Dios, que horrible Chris Rocks Negros, 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 ne Mad Max No seas egoísta, che Eh, eh, bueno, está bien Eh, el renacido Mejor canción original El ganador es San Es Me Sí, gané Soy gay Estoy emocionado Emocionadamente gay Chris Rock Bueno, creo que ya sobra repetirlo Y ahora, el momento más esperado El mejor actor principal Es para ¡Geloso! Fin ¡Geloso! 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 ¡Geloso!